Sí, yo pienso que en este tiempo, mal tiempo, fenómenos costeros, ahora mismo hay de nuevo, va a volver de nuevo. Están en el norte de la isla de Alegranza y en aquel mal reboso las traen, las que se escapan de lo que es las corrientes, pues vienen, acaban en la orilla y son las que realmente hacen daño a los turistas y a la gente que se va a hacer el baño. Y se ha encontrado en el norte, se ha encontrado en el sur y directamente en los próximos días yo creo que vamos a tener acontecimientos iguales.